suscríbete bienvenidos amigos del canal, bueno acabo de ver aunque acaba de empezar a las 8 de la tarde la aventura extrema pero le he dado para adelante, para adelante, para adelante, para adelante y lo había visto todo, no tengo ni idea de dónde estoy sacando los vídeos pero los vídeos los tengo antes de llegar a aventura extrema y demás, no sé, bueno insisto, broncaso gordo, insisto, no estoy exagerando no estoy exagerando porque Lara le ha llegado a decir que está en plan dictador a Carlos Carlos como sabéis, al menos para mi entender, creo que está haciendo bastante por su grupo del barcón callado en el tema de la comida, en cómo dosificar la comida, en cómo hacerla para exprimir al máximo las posibilidades de dar ideas y cuando le ha dicho eso se ha puesto hecho en el ergúmeno, es normal, yo lo veo normal ha dicho, pues yo ya no quiero saber más nada, pero es que él la ha recalcado pero que tú me has dicho que soy un dictador y ella, no, 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 te he dicho en plan dictador, en fin, yo creo que estaba bastante feo y simplemente estaban discutiendo realmente por una tontería que era el tema del coco que habían abierto un coco mediano y por lo visto ese coco mediano pues durante un tiempo pues el caldito pues el que tenía se había bebido, habían quedado en que como había muy poco caldo del coco lo iban a usar para poder hacer con otra cosa, digamos un mejunje para que fuera una comida un poco más copiosa entonces necesitaba ese caldito, pero había un par de personas o tres que por necesidad pues habían bebido entonces lo que estaba diciendo Lara era que por qué no, aquí cada uno hace lo que le da la gana porque o comemos todo o no comemos ninguno, hasta ahí estoy de acuerdo lo que no estoy de acuerdo es por qué le dijo a Carlos en este caso y le dijo que bueno, tú es que estás aquí en plan dictador y dice mira, tú me has dicho dictador, esta me has dicho machista digo, se acabó, se acabó, yo ya no me encargo de más nada ustedes os encargáis de todo y ya está, porque como yo soy un dictador y un machista le digo, hasta aquí llegamos así que monumental el cabreo de Carlos, totalmente entendible yo creo que él está intentando racionalizar la comida lo mejor posible el cómo se come, cuándo se come, lo más lógico, ¿no? cuando hay hambre, ¿no? había hambre y él ha sido el primero que ha dicho, pues venga, vamos a abrir el coco y para colmo, Alesia, que era la que tenía hambre como dice, que no le gusta, le dan arcada esa comida que había preparado él, pues de caracol no sé exactamente qué es lo que tenía, pero que no le gustaba entonces dice, no, no, es que prefiero comer nada y así está con los mareos y los vómitos por no querer comer y ser tan exclusiva es lo malo de tantos restaurantes que al final, pues te acostumbras y tú lo que quieres ahora es jamón ibérico y allí no hay jamón ibérico allí hay caracoles, peces, pescado en este caso sin cocinar evidentemente te tienes que acostumbrar y es lo que hay pero bueno amigos, hasta aquí la bronca me gustaría que dejaréis vuestro comentario como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo